En nuestra siguiente nota, conoceremos a un grupo de jóvenes emprendedores que se vienen capacitando gracias al programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¡Veamos! Llegamos en plena práctica del curso de cajeros que ofrece el programa Jóvenes Productivos. Ello a través del convenio suscrito con la Universidad Nacional del Callao. Conozcamos a Sofía, una joven de apenas 20 años. Anteriormente estaba trabajando como cajera en un hipermercado de manera empírica. Hoy estudia para perfeccionarse y tener su certificado de capacitación. Ella nos relata cómo se enteró del programa. Bueno, me entero por la propaganda que da la municipalidad de mi distrito donde vivo. Mi Perú, vivo en Mi Perú. Nos repartieron volantes y bueno, fui a la municipalidad misma para pedir información sobre el programa. Y bueno, así es por donde ingresé. Me gusta mucho trabajar con los clientes, directamente con los clientes, atenderlos, ver qué tipo de clientes, ¿no? Tratar de... siempre solucionar los problemas. Bueno, eso es lo que más es nuestro trabajo, ¿no? Sofía quiere estudiar Administración Bancaria y solventar ella misma sus estudios gracias a la capacitación de cajera. Bueno, poder acabar en sí, concluir todo el programa. Y cuando ya tenga mi certificado, poder buscar un trabajo mejor, ¿no? Para seguir y así con mis estudios. El programa Jóvenes Productivos busca desarrollar y fortalecer las competencias laborales y de emprendimiento de los jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad del ámbito urbano y rural, facilitando el acceso al mercado de trabajo formal. Otro beneficiario del curso de cajeros es Ronald. Llegó al programa por un amigo que dio por internet la oportunidad de capacitarse gratuitamente. Fueron a la dirección indicada con los requisitos y se inscribieron. Bueno, yo llevo el programa Jóvenes Productivos gracias a un amigo que fue el que me dijo que había un programa en el cual estaban dando unas clases de forma gratuita. Y me interesó porque yo quería aprender algo más, ¿no? Y sabía que tenía que aprovechar esa oportunidad. Es así como yo converso con él y me acerco, ¿no? Y me inscribo y llego a este programa. Meses atrás, trabajaba como promotor para una marca. Anhela estudiar ciencias contables. Su deseo de superarse y ser mejor lo encontró en el programa. Bueno, yo le doy gracias al programa ya que yo tenía algo de conocimiento, una experiencia de lo que yo sabía, de lo que yo había trabajado, pero no más allá. Y esos cursos, esos talleres me están ayudando, ¿no? Para mí, para poder desenvolverme laboralmente, ¿no? Y me está siendo de mucha ayuda. Seguimos recorriendo la Universidad Nacional del Callao y encontramos a otros beneficiarios capacitándose en el curso de Operario de Producción. Él es Jordán. Conoció el programa a través de un volante que dejaron debajo de su puerta. En él decía sobre la inscripción en los cursos de capacitación del programa Jóvenes Productivos. No lo dudó y se inscribió. Él nos cuenta cómo se ve en el futuro. Mi objetivo es ser profesional y, como cualquiera, ¿no? Tener una linda familia, feliz. Ese es el objetivo de cada uno. Jordán, natural de Huancayo, vino a Lima a buscar oportunidades de superación para así salir adelante y las encontró en el programa Jóvenes Productivos. Un agradecimiento, ¿no? Al Ministerio de Trabajo, a Jóvenes Productivos y a la Universidad de Callao por este apoyo, ¿no? Sé que este apoyo para mí no va a quedar aquí. Yo voy a seguir adelante. Otro beneficiario es Armando. Llegó al programa por curiosidad. Vio un aviso en la municipalidad de su zona, se acercó y preguntó. Le explicaron e inmediatamente le interesó. Se inscribió y ahora está en el curso de operario de producción. Realmente me interesa mucho el tema de aprender sobre operario de producción, ¿no? Sobre las máquinas, sobre todo el ordenado al mantenimiento, el área de trabajo, la disciplina, el orden, el orden para que todo esté bien ordenado, clasificado. Los trabajadores también tienen que ser éticos a su manera de trabajar, trabajar bien, o sea, con comodidad, que no haya ningún desorden. Los trabajadores puedan estar de una manera, así decirlo, equilibrada, ¿no? Equilibrio. Que los trabajadores tengan la moral suficiente como para poder saber lo que están haciendo. Los cursos de capacitación laboral gratuitos que ofrece el programa Jóvenes Productivos están de acuerdo a la demanda laboral del sector para su posterior inserción al mercado laboral formal de los jóvenes capacitados. Armando quiere estudiar educación y describe lo que significa para él el programa Jóvenes Productivos. Es una hermosa experiencia realmente, experiencia, así decirlo, más de vida, que enriquece a la persona. El programa Jóvenes Productivos tiene como meta para el 2017 capacitar a nivel nacional a 9.268 jóvenes y solo en la región Lima a 3.312 jóvenes, incluido vacantes para personas con discapacidad. Jóvenes Productivos, 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 Jóvenes Productivos Gracias.